Seguimos con Actualidad, nos venimos a Baracaldo para hablar de Actualidad Municipal, pero hay muchos temas que también, como vamos a escuchar, tienen que ver con Baracaldo y la solidaridad. Pero antes damos la bienvenida a nuestra queridísima alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo. Amaya, buenas tardes, Arracha del León. Arracha del León, Susana. Bueno, Amaya, en este veroño en el que estamos, con tanta Actualidad, la verdad es que vamos a hablar de Baracaldo, que la vida sigue y que, bueno, pues lamentablemente, la verdad es que con esta situación, Amaya, dices, madre mía, qué afortunados somos, entre comillas, tocamos madera, porque el cambio climático es una realidad, Amaya. Por mucho que algunos lo nieguen, uno de ellos, Miguel Bosé, pero bueno, de ahí no nos sorprende tampoco mucho lo que declare, pero es que estamos viendo como en la zona norte tenemos temperaturas de más de 20 grados, sol, unas temperaturas inusuales para un mes de noviembre, recordemos, estamos en noviembre, y en otros lugares está lloviendo lo que no está escrito. Si esto no hace a la gente reflexionar y enfrentarse a la realidad, ya no sé qué es lo que puede pasar para que nos demos cuenta de que esto no es ninguna broma. Y es verdad que ver las imágenes de lo que están sufriendo la gente en Valencia se le encoge aún el corazón. Yo creo que son imágenes terribles de una situación inimaginable, que desde luego ha supuesto la pérdida de muchísimas vidas humanas, de una desgracia tremenda para tantas familias. Nosotros desde Baracaldo aquí aprovecho a mandar un enorme abrazo de cariño y solidaridad hacia todo ese pueblo de Valencia que está sufriendo tanto. Y de hecho, ayer tuvimos pleno y fue una decisión unánime de todo el pleno municipal, de todos los partidos políticos, de aportar nuestro granito de arena, un área de ayuda que llega de la mano de los vecinos y vecinas, que es por un lado una ayuda económica de 20.000 euros a Cruz Roja de Valencia, pues para ayudar a todas estas personas que tanto lo necesitan, y además también las personas voluntarias de Protección Civil de Baracaldo, de las que hemos tenido la razón de hablar mucho, son unas personas que están siempre dispuestas a ayudar en todo, y también en el caso de Valencia lo han hecho. El otro día de la mano y en colaboración, porque insisto en la importancia de hacer la ayuda coordinada con la gente de allí, ayudar en lo que nos pidan y cuando nos pidan, para que esa ayuda sea más eficaz, pues como te decía, la Protección Civil de Valencia hablaron con los nuestros pidiendo ayuda, y fueron dos furgonetas con ocho personas, llevaron un montón de, sobre todo EPIs, los sistemas de protección para las personas voluntarias que están allí, mascarillas, guantes, gel, hidroalcohólico, llevamos botas, una serie de cosas que nos pidieron, y de hecho, mira, esta mañana tenía un mensaje del responsable de Protección Civil, que van a volver otra vez este fin de semana, a llevar de nuevo algunas cosas que les han pedido, que son, fíjate, kits para arreglar los pinchazos de los coches, y unas especies de escobas alargadas, que no sé cómo se llaman técnicamente, pero es una escoba de goma para apartar barro, y dedicarán de nuevo el fin de semana a ir a ayudar, yo creo que ellos y ellas representan esa solidaridad de Baracaldo, que tanto nos caracteriza, y desde luego nuestro compromiso, yo creo que toda la ciudadanía de Baracaldo es echar una mano en lo que nos vayan pidiendo, pues para tratar, como decía, de aportar nuestro pequeño granito de arena, ayudar a un pueblo que está sufriendo lo inimaginable. Fíjate, cuando ocurren catástrofes así, Amaya, es cuando hay que echar el resto, cuando se ve el buen corazón de las personas, y esa ayuda que además les llega, pero les llega también de manera emocional, esos mensajes de gracias, ayer hablando con una vecina de Paiporta, también policía municipal, cuando hicimos la conexión con los Erchainas, con policía municipal de Bilbao, y se emocionaba, se ponía a llorar, y con una camiseta que además nos llamó la atención, que ponía Erchaincha, y ella era de Paiporta, o sea, ella es valenciana, pero nos acogemos nuestra casa, nos dan apoyo, simplemente ver a alguien que te está ayudando a limpiar la calle, a llorar y que te ponga su hombro, eso es importantísimo. Yo creo que es la ayuda física y material, de ayudar a recuperar tu casa, tu vida, tu pueblo, y la ayuda emocional, cuando uno está sufriendo, todos necesitamos a alguien que nos abrace, y nos haga sentir que no estamos solos ante una tragedia, y eso es un poco lo que todas estas personas voluntarias están haciendo también, esa doble ayuda, que yo creo que las dos son, desde luego, necesarias, y lo van a ser, me temo, que durante bastante tiempo, porque la dimensión de la desgracia es tremenda. Pues nosotros seguiremos apoyando y seguiremos mostrando todo, y todo nuestro apoyo, por supuesto, vaya por delante. Mire, Amaya, algo también, porque tenemos la actualidad municipal, pero esto es también, vamos a decir, de última hora, una noticia que queremos también comentar, y es que, bueno, pues habéis enviado una nota al Ministerio para el tema de la variante surfer. Bueno, esto es algo que ya comentamos en su día, pero ¿cómo está la situación? Pues eso nos gustaría saber, Susana. Bueno, veíamos en prensa esta mañana una noticia de la consejera socialista de Movilidad, que hablaba de la aprobación inminente del estudio informativo sobre la variante sur, ¿no? Y nosotros, bueno, pues de nuevo hemos pedido al Ministerio, que es el que tiene que aprobar ese estudio informativo, que nos reciba para explicarle la importancia de optar por el trazado del soterramiento a su paso por Gorostiza. La otra propuesta nos sigue pareciendo una barbaridad medioambiental y paisajista. Lo cierto, Susana, es que esta es la tercera vez que se lo pedimos al Ministerio que nos escuche. Lo hicimos en julio, lo hicimos en septiembre y no nos han contestado. Y este es el último cartucho que le queda a Baracaldo para apagar esa barbaridad. Creo que estamos a tiempo de conseguirlo. Y esta nota de prensa, que este comunicado público que hacíamos esta mañana, es, bueno, pues un intento de, por favor, que alguien nos escuche y que entienda qué es lo que se tiene sobre la mesa antes de firmar esa decisión. Cuando una decisión se firma en Madrid, a veces la lejanía hace no ver la realidad. Y yo creo que es importante que sean conscientes de que esto es un desastre que podemos evitar. Y esto se puede, tiene solución. El soterramiento es viable, así lo dicen nuestros informes técnicos. Entonces, ese es el intento de pedirle al Ministerio Socialista que va a aprobar esta resolución que nos escuche a Baracaldo y que tenga en cuenta lo que se le está pidiendo de optar por el paso soterrado, por Gorostiza. Cerrás así en banda, ¿no, Amaya? Cuando, como comentas, seguramente ni saben, ni han estado aquí, ni saben en la zona, cómo es Gorostiza, que es ese pulmón verde de Baracaldo. Pero ni siquiera la contestación, no sé, ¿sorprende? No sé si esto es algo habitual entre administraciones, Amaya. Desde luego yo nunca actúo así. Claro. Yo creo que en la institución... En no contestar ni siquiera, ¿no? Tenemos obligación de contestar a quien se dirija a nosotros, ya sea un vecino y desde luego una institución. Y trabajar de la mano siempre suele dar excelentes resultados, Susana. Yo creo que es bueno que nos escuchemos, que trabajemos de la mano en proyectos tan importantes como este que estamos comentando. Así que esperemos que esta vez sí haya respuesta. Estamos en plazo de... Pues, como te decía, la verdad es que no tenemos más información y eso es uno de los problemas, ¿no? Yo cuando leía esta mañana la noticia en prensa de la consejera socialista de movilidad de Euskadi que hablaba de que era inminente que el ministerio, también del mismo partido, aprobara el estudio informativo, bueno, pues ahí viene esa llamada de, por favor, no decidan nada sin escucharnos, que seguimos pendiente de esa reunión para poder trabajar sobre esta historia y, bueno, explicar lo importante que es. Y además que, como decía, es un proyecto que es muy importante, que la decisión contraria sería un tremendo error y es un error que podemos evitar, estamos a tiempo. Entonces, ese es un poco el grito desesperado de que, por favor, nos escuchen antes de adoptar ninguna decisión. Amaya, me veo que nos tenemos que plantar en Madrid. Espero que no, espero que no y espero que de verdad nos escuchen. Yo creo que la obligación de los servidores públicos es escuchar a la ciudadanía. Y que sea cuanto antes. Y que sea cuanto antes. También a las instituciones. Amaya, seguimos en este caso. Bueno, buenas noticias, porque Baracaldo elabora un plan que contempla la edificación de 536 viviendas en unos tres años, además, más de 180 para alquiler. Esto es buena noticia porque el trabajo, la vivienda, es algo de lo que más preocupa a los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo a los jóvenes. Sin duda. Es un verdadero problema para las familias. Yo creo que hay que tenerlo muy claro. Ese derecho a una vivienda digna tiene que ser de verdad una posibilidad. Y para eso hay que trabajar. Yo creo que, además, siendo conscientes de que es un problema complejo, que no hay soluciones milagrosas, y quien promete soluciones mágicas en 24 horas no está diciendo la verdad. Yo creo que hay que afrontarlo con la serenidad y la complejidad y también la importancia que tiene un problema como este. Por eso hay que tomar medidas concretas como esa que has apuntado, de la necesidad de dotar, en caso de Baracaldo, de 536 viviendas en los próximos tres años y que 182 sean viviendas sin alquiler, también me parece un dato importante. Baracaldo ha solicitado que se nos declare zona de mercado tensionado. Esto da una serie de posibilidades. Yo creo que son herramientas que, en el fondo, lo que intentamos trabajar es, frente a ese problema que tiene de las familias y, especialmente, la gente joven, de acceder a una vivienda. El requisito para ser declarada zona de mercado tensionado es que más del 30% de la renta de la familia se destine al gasto en vivienda. Y en el caso de algunos barrios, como el de Luchana, Llano, Burcheño o Las Delicias, supone Baracaldo el 35%. Por tanto, por eso lo hemos pedido, para intentar controlar los precios, intentar que haya unos precios razonables, que nuestros hijos e hijas puedan acceder a una vivienda y hacer su vida independiente y autónoma como se merece. Por eso hemos estado trabajando en hacer un diagnóstico y un plan de acción, ver un poco cuál es la situación y medidas para intentar ayudar a resolver ese problema de la vivienda. Pues ayudas como las ayudas al alquiler para las personas jóvenes, que, sin duda, son las personas, uno de los colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda, y estamos hablando de nuestro futuro, que son las personas jóvenes. Las ayudas al alquiler, que Baracaldo ya sabes que tiene ayudas municipales, este año hemos destinado unos 200.000 euros a estas ayudas, ya hacía el otro día la cuenta, desde que llegué a la alcaldía, hemos invertido más de un millón de euros en ayudas al alquiler de personas jóvenes. Y fíjate que hablo siempre de inversión, porque esto es invertir en el futuro de nuestros vecinos y vecinas. Y luego, ver cómo damos vuelta la situación, al tema de las viviendas vacías, intentar incentivar a la gente que tiene la vivienda que no la está utilizando, a sumarla al programa Visigune, que tiene todas las garantías, que tú dejas tu vivienda, te hacen un acta de cómo la entregas, a partir de ese pacto un precio, tú no vas a tener problemas, porque detrás está el gobierno vasco, quien es quien va a resolver los problemas, si los hubiere, y cuando tú decidas que ese contrato con el gobierno vasco dejas de necesitarlo por la razón que fuera, te devuelven tu vivienda como la entregaste. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos con las viviendas vacías, y así lo determinan todos los estudios. La gente necesita seguridad jurídica para poner su vivienda en alquiler. No solo hay que construir nuevas viviendas, que en algunos casos, como hacemos en Maracaldo, lo hacemos y además creo que es necesario, insistiendo también en el mercado de alquiler público, pero también hay que animar a la gente a sacar esas viviendas al alquiler, y para eso hay que darle seguridad jurídica, que la gente no piense, si tengo un problema, son un montón de gastos y un montón de años hasta que la recupero, eso también hay que trabajar, eso no está en las manos de un ayuntamiento, porque ya es una regulación a nivel de Estado, pero yo creo que eso es algo que también tenemos que trabajar para darle la vuelta. Y de eso se trata, si determinamos que es un problema importantísimo, pues habrá que ponerse a trabajar, y eso es lo que estamos intentando desde Barcal. En el tema de la declaración de mercado tensionado, Amaya, lo habéis solicitado, ¿cómo son los plazos y qué supondría también para las vecinas y vecinas? Bueno, pues supone acceder a esos nuevos requisitos de la ley, que intentan, por resumir, lo que intentan es controlar el precio del mercado, intentar, es verdad que los datos de Baracaldo, uno de los casos que intentan es que en los últimos cinco años el precio de la vivienda nos va por encima de los tres puntos, por encima del IPC, ese requisito no ocurre en Baracaldo, pero sí es verdad que los precios de los alquileres en Baracaldo son caros, de hecho, como te decía, si tú gastas en los gastos de tu vivienda, de alquiler y gastos corrientes de casa, más del 30% de tu sueldo, pues no es de fácil vivir, una familia que le queda para vivir, donde quedan todos los demás gastos que una familia tiene, por eso digo que lo que se trata es de ponernos a trabajar todas las instituciones, cada uno con las herramientas que tengamos, para intentar facilitar el acceso a la vivienda, y para eso hay que utilizar todas las herramientas que estén en nuestras manos. Bueno, Rentería ya ha sido declarada zona, vamos casi a la cabeza, ¿no, Baracaldo? Sí, bueno, porque nosotros es un tema que nos preocupa mucho, de hecho, el hecho de que seamos de las pocas municipios que tienen ayudas propias al alquiler de gente joven, de hecho, hace poco, ¿te acuerdas que hablábamos de la oficina esta que montamos en la calle San Juan, la oficina gas de la mano de Gobierno Vasco, antes hablamos de la importancia de la colaboración entre instituciones, pues yo creo que es fundamental, esa oficina que trabajamos, Gobierno Vasco y Ayuntamiento, ofrecemos a la gente joven toda la información de las ayudas al alquiler, tanto las de Gobierno como las municipales, porque todo suma y todo hace falta, y se trata de que nuestros jóvenes tengan información de primera mano y que no se pierda ni una sola de las oportunidades que pueda haber para ayudarles. Amaya, las viviendas en tres años, más de 500 viviendas, más de 180 en alquiler, ¿qué zonas, dónde se van a construir? Tenemos por diferentes zonas, en Baracaldo ahora estamos trabajando en proyectos, yo creo, muy importantes para la ciudad, en Luchana, en Burcheña, tenemos también algunos proyectos por la zona de cruces, yo creo que se trata, es verdad que Baracaldo creció mucho, en poco tiempo, hubo un importante, en esa primera transformación, se construyeron muchas viviendas, luego hubo una segunda transformación, en la que es verdad que a veces permeamos mucho el cemento, y eso nos ha penalizado también desde el punto de vista medioambiental, que antes comenzábamos, por eso la importancia de esos corazones verdes en los barrios, y hay que ver dónde necesitamos de verdad nueva vivienda y también dónde ponemos en valor la vivienda existente, con ayudas a la rehabilitación, como se dan, que también en Baracaldo tenemos, para resolver la accesibilidad y la eficiencia energética de la vivienda ya construida, para ponerla en valor y sacarla al mercado, hacer que la gente viva en esas casas, que no sigamos consumiendo suelo, también hay que intentar valorizar la empresa que está en peores condiciones, para que siga siendo una vivienda adaptada a las necesidades de hoy en día, al final es un paquete de medidas, es una visión global del problema desde muy diferentes ángulos, intentando utilizar, como te digo, todas las herramientas y todas las leyes que tenemos a nuestro alcance y la ayuda de todas las instituciones, que nos puedan ayudar y podamos trabajar de la mano, para intentar ayudar a resolver un problema que es algo tan básico como el derecho a una vivienda digna. Y también el respeto por el medioambiente y que es cosa también de todos y de todas, de ahí que comenzáis una campaña por los barrios para informar sobre el contenedor marrón y que se sumen o no sumemos nuevos usuarios y usuarias, Amaya es fundamental, al final también es responsabilidad de todos y todas. Pues el cuidado del medioambiente tiene muchos apartados y ese es uno, el tema de los residuos que generamos en la vida actual, pues al final también, si no lo gestionamos bien, estamos penalizados el medioambiente y luego vienen las danas y luego vienen las desgracias. Entonces, que nos estamos cargando el planeta es una evidencia, esto es una emergencia, pero ya y hay que empezar a tomar medidas. El tema del quinto contenedor baracal, ya sabéis que además fuimos pioneros en implantarlo en la ciudad, nuestro compromiso, además, Susana, es que todos los servicios lleguen a todos los barrios y el quinto contenedor está en todos los barrios y ahora lo que estamos haciendo es poner tarjetas, unas chartelas para abrir el contenedor. Nosotros teníamos antes llave que algunos dicen nuestros municipios tenían chartela de baracaldo, no, es lo que tiene ser pioneros. Como pusimos los primeros, los primeros venían con llave y luego ya han venido con chartela. Nosotros pertenecemos a la mancomunidad de la margen izquierda de la zona minera y de la mano de la mancomunidad pues ahora estamos cambiando las tapas para poner esos contenedores. Estamos aprovechando hacer esa campaña por los barrios, el otro día les vi en mi barrio cuando salía de casa y lo que hacemos es pues dar información, explicarle a la gente cómo funciona, les damos también el kit del cubito este marrón que tenemos en casa y también ya sabéis que damos las bolsas, toda la información para que la gente se anime a hacerlo. Las personas que estamos ya apuntadas al quinto contenedor hemos recibido en casa una chartela y además, si necesitamos dos, podemos pedirla en cualquiera de los servicios de atención ciudadana de Baracaldo y el que no esté dado de alta que se anime a hacerlo con un pequeño esfuerzo que es poner ese contenedor en tu casa te das cuenta cuántos residuos orgánicos generas si tú separas esos residuos orgánicos que van al quinto contenedor el plástico, el cartón y el vidrio ves que lo que te queda en la fracción resto cada vez es menos pues ese es el objetivo que cada vez sea menos y que seamos conscientes de que ese pequeño gesto que está en las manos de todos, cada uno de nosotros puede hacerlo tiene un efecto en el medioambiente importantísimo así que vale la pena vale la pena es responsabilidad de todos y todas y también en este caso y de nuevo hablando de ser pioneros Amaya Baracaldo va a ser el banco de pruebas de un proyecto innovador para evaluar la manera en que el tráfico bueno pues tiene que ver con eso de contaminación acústica y atmosférica que también es una realidad también claro, el tráfico cae mayor estamos hablando un poco y todo acá al final tiene que ver con lo mismo y es lógico porque es verdad que son medidas que tenemos que hacer para tener para estar como ciudad preparada para responder al reto medioambiental que tenemos porque eso es trabajar en la salud de Baracaldo en la salud de los baracaldeses y baracaldesas hablar de mejorar el estado medioambiental de la ciudad es mejorar la salud de nuestros vecinos y vecinas eso es lo que nos estamos jugando y a mí me parece un orgullo que Baracaldo sea innovador y pionero en proyectos así en este caso lo somos al adherirnos a la sociedad a clima que es la asociación de clúster de industrias de medioambiente en Euskadi vamos a hacer un proyecto pionero que ya se han instalado o se están instalando ya estamos acabando la instalación de medidores en las calles para intentar medir los efectos del tráfico y su efecto en la contaminación acústica y atmosférica de la ciudad con esos medidores obtenemos datos de cómo nos movemos en la ciudad y eso nos ayudará a tomar decisiones para ver cómo hacemos diseñamos la mejor alternativa a la movilidad que nos permita eso tener una ciudad más saludable hemos aprovechado para ello fondos como decíamos que siempre es cualquier recurso económico hay que aprovecharlo porque es verdad que estas cosas pues al final cuestan dinero y hemos utilizado fondos Ferder y fondos Next Generation para poner en marcha este proyecto innovador un proyecto que además luego estos datos y estos estudios innovadores que hacemos cada ciudad siendo bancos de pruebas como lo vamos a hacer aportamos esa información y esa experiencia a las demás ciudades para aprender unos y otros de las experiencias mutuas y se trata de eso de diseñar la mejor movilidad posible en la ciudad para tener en cuenta que hay que cuidar la salud de nuestra ciudad en la actualidad y en el futuro bueno hay que cuidar la salud de los ciudadanos y ciudadanas y también cuidar a nuestros chiquis que son el presente y el futuro décimo parque infantil con muchos metros cuadrados un parque infantil cubierto porque claro a ver que no se iba a decir también que en noviembre iba a hacer un sol pero esto no es lo normal bueno incluso del sol nos tenemos que proteger ojo pensamos que los parques son las zonas cubiertas solamente es para la lluvia pero también el sol y demás que nos pega luego en la cocotera luego esto no viene bien parque infantil décimo cubierto en retuerto esto es importante para bueno pues tanto los chiquis como las familias al final también los que acompañamos a los chiquis pues podemos disfrutar de ese entorno y es una apuesta también fundamental del Ayuntamiento de Baracaldo yo creo que son espacios donde se convive en cada equipamiento de cada barrio son unos espacios de convivencias son inversiones cuantosas pero importantes esta es una inversión de 400.000 euros es el décimo equipamiento de columpios cubiertos que tenemos en Baracaldo y el otro día cuando presentaba con tus compañeras estos columpios decía yo me acuerdo que cuando llegué a la alcaldía el primero fue el de los hermanos el primero que inauguramos llevamos ya por el décimo el compromiso era llevar este tipo de servicios a todos los barrios para que todos los barrios tengan esas que es como tú bien dices los críos no solo te dicen los chiquis oye que bien cuando llueve puedo jugar es que también cuando hace sol te pregúntale a un niño a una niña como quema los columpios cuando pega el sol entonces es importante y es verdad que al final son espacios donde convives donde estás son cubiertas que en cada sitio es diferente porque intentamos adaptarla al entorno en el que se hace por ejemplo en esta de Loizaga lo que se ha hecho es que la parte más baja es la que está más cerca a las viviendas para evitar el impacto en la fachada luego en la zona de fuera de la cubierta también hay un espacio de estancia con unas mesas de piedra para poder jugar al ajedrez o a la hoca al final se trata de que la vida fluya en ese entorno es un sitio además donde hay muchas familias en una demanda que nos habían trasladado los vecinos y vecinas de Retuerto y son espacios donde uno sale comparte y qué mejor forma de hacer ciudad que hacer que las y los chiquis jueguen juntos y vivan juntos en la vida en su barrio así que nada a disfrutarlo y a cuidarlo pues Amaya seguiremos informando porque hay muchos temas y hay uno muy muy importante pero que yo me voy a guardar porque no sé si lo puedo comunicar aunque ahora te comento tú y yo que ya tenemos quedada el mes que viene pero no voy a decir nada secreto de sumario por si acaso no voy a meter la pata pero se avecinan también buenas noticias buenas cositas que es lo que nos gusta dar buenas noticias siempre Amaya pues a buen juernes buen fin de semana y nos vemos prontitos que recasco hasta cuando quieras gracias Amaya